El día de hoy, María del Carmen Vázquez Arelio dio el banderazo de salida para el inicio de su campaña electoral en el Distrito 1 por la Diputación Federal. El arranque de campaña dio inicio en el Monumento al Toro, en el municipio de Huamantra, en donde hizo un recorrido con amigos y simpatizantes por las calles de la ciudad. Posteriormente, acudió a la comunidad de Santana y Tenguamantra, de donde es originaria. En el lugar, dijo que su campaña era acompañada de propuestas en donde pondrá mayor atención a las amas de casa y a los menores de edad. Dijo que ella es nueva en la política y abundó en que sabe de las necesidades de las personas con escasos recursos, ya que ella es ama de casa y ella entiende de las necesidades de la población vulnerable. Indicó que esta campaña será de nuevas oportunidades para ti. Para ver sus telex.com, Viviana Salazar. Gracias por ver el video.